hoy día vamos a hacer miren este lindo cofre que está cerca el día de la madre que está cerca el día de la madre miren y les voy a enseñar a realizar este lindo cofre que es muy fácil para esto necesita como pueden ver la pintura granate una pintura crema, colores metálicos, color cobre, color níquel y color dorado pero ustedes pueden hacerlo con el color de su agrado acá ya tengo mi pieza totalmente pintada de crema como pueden ver como pueden apreciar tres manos de pintado de crema ya está también lijado todo ya saben que yo utilizo cinta masking tape para poder trabajar les voy a enseñar a hacer una técnica muy bonita para esto se utiliza un peine texturizador como lo pueden ver acá es de jeve y lo consiguen en cualquier tienda de manualidades acá tengo mi pintura granate miren como pueden ver y una esponja voy a coger, acá está con cinta masking tape voy a coger mi pintura y voy a hacer esto miren una vez aplicado con el peine con textura el que tiene así voy a proceder a hacer esto miren miren siguiendo que bonito que queda así voy a hacer los cuatro lados como pueden ver acá miren están los cuatro lados hechos de igual forma van a ser acá vamos a trabajar ahora la tapa en este caso acá tengo mi tapa pintada de marfil o crema acá tengo recuerden que utilizo bastante la cinta masking tape voy a poner cinta masking tape acá de esta forma acá tengo mis colores miren este es el color cobre el color dorado y color níquel son colores metálicos en los cuales cada uno tiene bastante carga de agua técnica aguada acá tengo un pedazo de algodón de tela con el cual la he humedecido y voy a agarrar y voy a proceder a hacer esto con un pincel voy a dar pequeños toques así miren de esta manera y también aplico aplicando los tres colores el cobre el níquel y el dorado miren cojo mi tela que está previamente humedecida y doblada y voy a proceder a pasar así dando pequeños toquecitos si se les hace difícil también pueden hacerlo de esta manera si se les complica más miren de esta manera lo pueden hacer si no vuelven a coger igualito diferentes miren por todos lados miren más o menos le queda el efecto tipo mármol miren con el mismo con la misma tela con la misma tela pueden hacer y le dan así dando vueltas 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 miren y les va quedando como un efecto mármol de acuerdo al color que les guste miren si quieren un poco más igual le vuelven a aplicar sobre eso alternando los colores miren igualito de la misma forma le vuelvo a pasar lo pueden aplicar de esta manera miren como dando circulitos miren o también así cualquiera de estos dos miren que bonito que va quedando una vez que he terminado de hacer esta parte voy a agarrar voy a cambiar voy a secar un poco con una secadora le voy a poner cinta masking tape como saben que a todos se tiene que poner cinta masking tape y acá les tengo una plantilla que es de arabescos con el cual yo le voy a poner acá miren la que he hecho mi división cojo acá cojo un poco de pasta relieve y un poco de una espátula de esta forma voy a agarrar y con montar mantequilla voy a proceder a aplicar mi pasta miren 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 como queda una vez aplicado esto lo dejamos secar acá ya tengo uno previamente hecho anteriormente ya está seco voy a coger la misma esponja y con mi color granate miren voy a hacer de esta forma cojo una bolsa plástica transparente como pueden ver acá que la he arrugado y voy a proceder a aplicarla miren vuelvo a arrugarla vuelvo a estirarla miren una vez hecho este paso voy a proceder a secar miren 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 cómo queda mi diseño de mis arabescos para que quede mejor ya saben y ya les he explicado en otra forma acá me los de difimón lo flotan lo le dan sombra con cualquiera de los colores sea cobre o sea bronce o sea color níquel miren lo van sombreando de esta manera todo este lugar una vez acabado todo esto como pueden ver acá acá vemos que son como si fueran unos ojales para esto utilizo un punzón número 5 y voy a comenzar a hacer de qué forma de esta manera voy haciendo dos puntos como pueden ver hasta abajo una vez hecho todo eso con mi piel angular y pintura blanca pueden ser line voy a proceder a terminar como pueden ver acá lo he comenzado miren listo por mí esto ya está abajo como pueden ver hasta dónde va terminado y hasta dónde va mi técnica ya está listo fácil y sencillo y les puede servir para un regalo miren espero que les haya gustado los invito a que compartan mis vídeos y le den un like a cada uno de ellos gracias